Nos encontramos en la calle Manolo Millares, la principal vía de acceso desde el centro de la capital de Arsipé hacia el sur de la isla. Como pueden ver, la calle se encuentra completamente cortada para la circulación de los vehículos. Esta calle permanecerá cerrada alrededor de tres semanas hasta que empiece la fiesta de San Ginés. Por el momento se está quitando el asfaltado para después. Llevar a cabo el asfaltado que permitirá nuevamente poner en funcionamiento esos tres carriles, dos de salida y uno de entrada. Los vecinos que necesiten transitar por el tramo cerrado entre la altura de las oficinas de armas y el boulevard pueden salir de la ciudad por la avenida Fred Olsen. El alcalde pide la colaboración de los vecinos y comerciantes ya que... Son obras de futuro, obras que llevan en el subsuelo, se acometen obras de pluviales. Como bien saben, yo creo que estamos apostando por ello porque la ciudad es una ciudad que es bastante antigua. Una renovación que comenzó con el anterior mandato y que el nuevo alcalde ha continuado. El edil añade que las obras en la avenida Fred Olsen comenzarán en septiembre, una vez acabadas las fiestas de San Ginés.